El pasillo de la casa suele ser aburrido. Y a pesar de eso, a poco se nos ocurre darle un toque especial. Te voy a dar varias opciones para decorar. ¿A qué niño no le provoca pintar la pared? Mejor dale un espacio para que exprese su creatividad. Pinta una parte con pintura tipo pizarra y que sea solo para ellos. En la parte de arriba, coloca una subilla y durante el año llénala con sus trabajos del cole. Y si un lado del pasillo es para los niños, ¿por qué no usas el otro para tu organización? A mí me provoca leer mucho más si tengo los libros a la mano. Un librero como este te va a ayudar a tener todos tus libros exhibidos. Otra opción es colgar fotos con un tema que elijas. Por ejemplo, paisajes naturales. Y combínalas con unas macetas colgantes. Usa plantas que sean ideales para interiores. Si tu pasillo es pequeño, puede generar esta sensación de amplitud creando un collage de espejos. El collage del pasillo puede convertirse en el espejo de cuerpo entero de la casa. Hacer grullas de papel es una tradición japonesa. La grulla representa prosperidad y felicidad en el hogar. Cuélgalas con tiras de nylon a diferentes alturas. Como estas están hechas de tantos colores, déjalas que resalten sobre una pared clara. ¿Has visto cuántas opciones distintas hay? Seguro todavía tienes el pasillo de tu casa sin decorar. Escóge uno de estos y empieza ya. ¿Te gustaron los productos que viste en el tutorial? Cómpralos online en promars.pe